¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! Imágenes de una destrucción calificada de crimen de guerra por la ONU. Los islamistas que controlan Tombuctú en el norte de Malí han destruido 7 de los 16 mansoleos de santos musulmanes de la ciudad. Extremistas vinculados a Al-Qaeda controlan Tombuctú y todo el norte de Malí desde el golpe de estado del pasado 22 de marzo. La decisión de la UNESCO de declarar Tombuctú Patrimonio de la Humanidad en Peligro desató su furia destructora. Centro intelectual y antigua metrópoli mercantil, la ciudad fue fundada entre el siglo VI y VII por tribus tuaregs. Actualmente los tuaregs se disputan la zona con los islamistas. Son referencias culturales y marcadores de identidad extremadamente fuertes. Son elementos de cultura y de culto que fundan la historia social, política, la historia religiosa y la historia de las ideas. No hay que olvidar que estos santos no son imanes. Se trata de letrados, de sabios, que la sociedad santificó. La ciudad de los santos fue un importante centro cultural islámico. Los mausoleos contienen miles de manuscritos, algunos de la era anterior al islam. Estas demoliciones recuerdan lo sucedido con otros monumentos, como los budas de Bamiyan, en Afganistán, destruidos en el 2001 por los talibanes y sus aliados de Al-Qaeda.